Estamos conectados con Roberto Ove Jiménez, que es médico veterinario y seguramente nos podrá contar, no solo hablar de esto, sino hablar de lo que representa el perro en la vida del ser humano. ¿Te puedo decir Ove, Roberto? Sí. Sí, por favor, te pido que me digas Ove. No me reconozco como Roberto. Perfecto, genial. Abrazo muy grande, muchas gracias por estar del otro lado. Me parece muy interesante esta suerte de cambio que hay en la actividad laboral y en la relación que se dio post-pandemia y durante la pandemia, obviamente, con las mascotas y sobre todo con el perro. Ha crecido mucho esto, ¿no? Sí, realmente, de hecho, los que hablan de la parte comercial de la relación entre el hombre y el perro dan cuenta siempre que todo lo relacionado con los animales de compañía es una de las pocas industrias que incluso durante la pandemia, ya que la mencionaste, no ha parado de crecer. Así te diría que ha tenido crecimientos importantes. Pero bueno, más allá de la parte comercial o profesional, también es cierto que se empiezan a dar fenómenos sociales en las cuales la gente considera al animal como parte de su familia y a partir de esa perspectiva exige derechos para un montón de situaciones. Vos comentabas recién el hecho del trabajo pet-friendly o de los espacios de trabajo pet-friendly, eso sí, se ha empezado a ver. Obviamente los sitios y los lugares públicos y privados como restaurantes y hoteles de hecho soy, ¿sabés? Soy autor de la ordenanza pet-friendly en Bahía Blanca. Pero de a poquito también la gente expande esas fronteras de los pet-friendly a prácticamente todas las circunstancias de su vida, ¿verdad? No solamente, o sea, incluye el esparcimiento. De hecho, hace poco, después podemos decir si en algunos puntos es exagerado o no, obviamente vamos a hablar de ventajas y desventajas de esto, pero hace poco hubo hasta funciones de cine pet-friendly en Capital Federal donde... Es extraordinario. Sí, podía ser con el perro. Vos sabés que, bueno, obviamente, tener una mascota en casa es parte, si se quiere, de la idiosincrasia del país, ¿no? Sí, es muy muerto. Es muy, muy, muy argentino, me parece. Yo no era amigo de los perros, esto lo tengo que confesar. Nunca, siempre estuve cierto recelo, hasta que, bueno, obviamente yo tuve hijas, y, bueno, pidieron la mascota, yo me resistí en algún momento, y la verdad que debo reconocer, tenemos una caniche medio-mediana ahí. Nos ha cambiado la vida, ¿no? Mis hijas son mejores a partir de ellas. Mirá, justo te iba a hacer ese comentario. Pero está, pero altamente comprobado, lo mucho mejor que se educan los chicos a partir de tener un animal de compañía, si están bien guiados en cuanto a que ellos tienen que ser responsables con su animal de compañía, tienen que respetar la diferencia, porque no son humanos de cuatro patas, son otra cosa, son perros, se tienen que hacer responsables, darle el alimento... Bueno, eso fue parte del arreglo que hicimos, ¿no? El perro o la perra que venga, está todo bien, pero bueno, una la saca a la mañana, la otra que es más grande la puede sacar a la noche. Yo no me encargo de darle de comer, yo en todo caso pago el alimento, porque bueno, los alimentos así, pero que se han hecho cargo ellas junto a mi mujer, que también siempre le han gustado mucho los perros, y la verdad que a mí me ha modificado un poco mi pensamiento. Yo realmente no imaginé que podía haber alguien tan leal a un ser humano como un perro. Yo lo decía en broma hoy con Matías, que creo que el día de la edad debería ser el día del animal, no el 17 de octubre. A mí me parece sinceramente increíble. Bueno, lo que pasa es que es la única especie dentro del reino animal en la cual hemos creado lazos de tantos miles de años para atrás. De hecho, hay antropólogos que opinan que sin la amistad con el canis lupus, lo que sería el lobo, y después domesticado el canis lupus familiaris, nosotros no seríamos la especie que somos ahora. ¿Por qué? Porque la amistad con ellos, el mutualismo, que se llama en forma científica, nos ha permitido cazar, y esa caza con Z a nosotros nos dio la cantidad de proteínas y ácidos grasos esenciales para desarrollar el cerebro que tenemos hoy día. Entonces, nos necesitamos mutuamente. Vos fíjate que no pasa lo mismo con el gato. El gato fue domesticado en el antiguo Egipto, tiene 12.000 años nada más que de domesticación, contra 30 o 35.000 años de domesticación que tiene el perro, y la gente que es un animal hermoso, obviamente, como animal de compañía, es genial, pero requiere un tutor diferente porque tiene su grado de independencia, son terriblemente territoriales y no es la misma interacción. Ese cambio que vos planteás es realmente así, es muy evidente. El gato siempre se dice que quiere a la casa, ¿viste? No, no, los felinos son territoriales. O sea, de hecho, yo como, digamos, dedicándome a la medicina de comportamiento, cuando, si vos me decís, me voy de vacaciones con el perro, si no te lo pedís llevar, dejáselo a alguien conocido. Y si tenés un gato, déjalo adentro de la casa y que le den de comer y punto. Esas son las dos cosas menos ansiogénicas. Son especies totalmente distintas. Ahora bien, sí hay que mencionar a Raúl, porque del otro lado debe haber muchos oyentes que están discutiendo con el parlante de la radio, las posibles desventajas que tiene esta unión tan estrecha que tenemos con los perros. La primera casi, te diría, es que el animal se convierta en un sustituto social para el individuo. O sea, que toda la necesidad que tenemos como especie social, que somos nosotros, como especie gregaria, necesitamos al otro, lo proyectemos en el perro. Cada cual hace lo que quiere, pero la realidad es que no lo estamos considerando como perros, sino como otro humano. Y en algún caso extremo, como lo he escuchado por ahí, angelitos peludos y todo. Esas son exageraciones, ¿no? Claro, pero vos sabés que yo dedicándome al comportamiento me encuentro que a partir de la exageración o de la no comprensión de la especie, que es totalmente diferente a nosotros, conjuga muy bien pero es distinta, después se cometen errores en la cría del animal. Y así tenés el extremo feo, que son los accidentes por mordeduras, los perros que se escapan, la gente que tiene permanentes problemas con su animal, porque el animal real es totalmente distinto al ideal, porque, a ver, al igual que con las personas, uno al hijo lo cría y de alguna manera construye un buen ciudadano, y los perros también, el buen perro se construye. Y si construimos a partir del error de no entender el comportamiento del animal, a la corta o a la larga podemos hacer las cosas mal, ¿verdad? O sea, tener perros insoportables, ya no llevarlos al trabajo, no lo pueden ni sacar a la vereda en algunos casos. Y eso es la parte ingrata de esta relación que hemos construido con los perros, que la terminan pagando los perros. Yo le decía a una cliente, a mí me encanta la melanesa napolitana con papa frita. Es lo que me gusta a mí y es mi perspectiva de un buen almuerzo. No lo puedo proyectar en el perro, no puedo decir que le voy a dar esto al perro porque le destrozo el hígado. ¿Por qué pensamos que desde el punto de vista del comportamiento no pasa lo mismo? Cuando nosotros decimos, el perro hizo tal o tal cosa, se comporta de tal manera, ¿por qué? y le agregamos la papa frita humana, o sea, la perspectiva humana, estamos cometiendo errores que las terminan pagando el perro también. No sé si soy claro. Está clarísimo, está clarísimo. Para hacer cortito y terminar este ratito, obviamente un rato que te agradezco mucho, es muy interesante hablar de esto. Comentamos un poco, en el ambiente laboral, ¿viste esta cuestión que hablábamos recién de llevarlo al laburo? Parece que reducen el estrés a los empleados. ¿Esto es así? El hecho de que la compañía, digamos, está bueno que le reduzca el estrés a los empleados, me parece bien, ahora digo, ¿al perro le hace bien este cambio de ambiente permanente? Que un día está con vos en tu casa y otro día te lo llevas al laboral. El perro, mientras esté con su manada, está feliz. Mientras esté con alguien, la manada con el líder, o con quien sea, está feliz. Son eminentemente sociales, igual que nosotros. Entonces, de hecho, los lobos, cuando salen a cazar con los humanos en un ambiente paleolítico, está también recontraestudiado, te caminan 30, 35 kilómetros por día, sin una correa. O sea, es como, ¿viste? Cada vez en la calle hay gente que va a correr, y va con los perros al lado y no necesita correa ni nada. Sí, eso es maravilloso. Claro, porque, digamos, la correa es psíquica nada más. O sea, es estar cerca de quien es su compañero de manada. Mientras esté con él, sea líder, compañero, lo que sea, va a estar feliz. O sea, no va a ser un problema para el perro. Lo que pasa es lo que te decía antes. Si no hay un correcto equilibrio comportamental en ese animal que se logra desde la crianza, prácticamente desde adentro de la panza, después puede ser problemático para el dueño, para los compañeros de trabajo, para el gerente, para cualquiera. Es como todo, no me gusta decir enfermedad, pero digámoslo, enfermedad mental realmente complica la interacción con el entorno. Y lo mismo le pasa a los perros. Entiendo. Entonces, en eso tenemos mucho trabajo los veterinarios, en comprender, saber y diagnosticar el equilibrio o el desequilibrio comportamental de los animales, para que en realidad estén todos felices el animal incluido. Clarísimo, clarísimo y hasta didáctico te diría. La verdad que es un placer. Te agradezco mucho por esta nota, porque realmente, más allá de las cuestiones que incluyen un programa de radio que tiene que ver con la política de la roja y toda esta movida, me parece interesantísimo plantear algo que mucha gente, tiene al lado y está bueno que lo conozca un poco más, que tiene que ver con estos animalitos maravillosos. Te mando un enorme abrazo y te vuelvo a agradecer este ratito con nosotros. No, yo le agradezco a ustedes la nota y bueno, tengan todos un feliz día del perro y un buen fin de semana. Muchas gracias, viejo. Igualmente, abrazo enorme. Hasta luego. A las 11 y 41, yo ahora voy a darle de comer a mi perro y volvemos. Dale.